La noche del 15 de octubre, un presunto ladrón intentaba robar una vivienda en Saltillo, Coahuila, pero no contaba con los guardianes de esta. Los perros que se encontraban al interior lo atacaron. De acuerdo con las imágenes de la cámara de videovigilancia del hogar, el hombre ingresó a la casa por la parte superior y al ver la presencia de un extraño, los caninos intentaron agredirlo para que éste huyera. En el video que fue difundido en redes sociales, se observa cómo el sujeto se sintió acorralado por los dos perros y decidió saltar de la azotea, cayendo al piso donde permanecía unos segundos, ya que al parecer se encontraba lastimado. Tras levantarse, el sujeto huyó del lugar sin algún objeto de valor y por fortuna, los dueños contaron con el resguardo de sus fieles mascotas, quienes los salvaron de que su casa fuera saqueada. Tras levantarse, el sujeto huyó del lugar sin algún objeto de valor y por fortuna, los dueños contaron con el resguardo de sus fieles mascotas, quienes los salvaron de que su casa fuera saqueada. Hasta el momento, se desconoce si el hombre fue detenido por las autoridades correspondientes.